Sí fue fuerte para mí, porque sobre todo fue el tema de cómo estaba, el proceso que yo estaba viviendo y todo. Que ya estoy, gracias a Dios, ya voy de salida con todo ese tema. Sí fue un tema, de hecho luego viendo los videos en cómo estaba yo ahí adentro dije, no paches, era un león enjaulado. Pero sí fue un tema, un proceso que tuve que pasar, pero bueno, fue una época, fue un programa, se terminó, gracias a Dios. Lo hice, no me arrepiento de haberlo hecho, lo pasé y mis hijos y mi marido lo pasaron, ya pasó, se superó, se hizo. Y creo que estuvo, ya es un tema muy cerrado. ¿No sufrieron bullying? No, no sufrieron bullying, no, nadie sufrió bullying, o sea, se hizo, se pasó, todo el hate, toda la cosa que dijo la gente se dio vuelta muy rápido, porque aparte creo que la gente entendió que fue un programa, que yo estaba ahí encerrada, como en realidad todos los compañeros sufrimos hate, todo lo que estábamos ahí adentro, porque también es la temática que tiene ese programa, ¿no? Ese programa genera eso también en el público y todo, está hecho el formato justamente para que eso pase, está muy bien hecho el formato para que eso pase realmente, y creo que la gente entiende que luego cuando uno sale vuelve a ser como uno es, es un experimento social, entonces al entrar ahí yo creo que también el cerebro se te transforma, cuando sales automáticamente creo que tu cerebro se vuelve a acomodar a cómo estás, ya pedí todas las disculpas que tenía que pedir, ya más no puedo, ya volví a ser como soy, gracias a Dios, ya volví a tomar mis cositas, mis chochitos, mi menopausia se está acomodando, ya volví a hacer ejercicio, ¿eh? No, y fíjate que hasta gente que me satanizó luego me pidieron perdón en mis redes, me dijeron perdóname, pero sí, realmente sí nos pasa, sí es cierto, la menopausia es real, creo que hablé de un tema que era tabú, creo que decir menopausia era decir una grosería, y ahora, o de pena, o de, ¿cómo vas a decir que la mujer tiene menopausia? Pues señora, lamento informarle que la menopausia la tenemos todas, y entonces el punto es que creo que a todas nos llega de diferente forma, y pues a mí me tocó así, desgraciadamente, pero creo que está padre que yo o cualquier otra mujer se han animado a decirlo, pero pues ya estoy bien, ya estoy bien, ya estoy bien, ya estoy bien. Barbarita, ¿cómo ves todo este quilombo que hay entre... ¿Cómo que quilombo? No digas groserías. Un barullo, un barullo. ¿Qué hay entre, pues obviamente, Libertad y Wendy? Wendy Guevara. Ah, ahí te vengo fallando porque no estoy al tanto de Libertad. Es que ha habido una polémica porque Libertad... Pero no me preguntan de yo, te pregúntan de mí. Pero pues tú como compañera de Wendy, ¿qué opinas de los ataques que ha recibido? Por mis hijos que no sé, porque estoy grabando otra cosa y no sé qué pasa. Lo que pasa es que Libertad dijo que Wendy no representaba a la comunidad trans. Entonces los fans de Wendy, Libertad Palomo, dijo que Wendy Guevara no representaba a la comunidad trans. Pero no empiece con los chimes, no sé, te lo juro que no lo sé, te lo juro por mis hijos que no lo sé. Porque estoy grabando para mi programa. Ahora lo que dicen es que los fans de Wendy amenazaron de muerte a Libertad y Libertad está preocupada. Pero no, muchachos, no se peleen nadie con nadie, chicos, no se peleen nadie con nadie. Chicos, chicas, digo muchachos, en general no estoy diciendo nada raro. Porque ahora no se puede decir nada. ¿Cómo tú te peleaste con Sergio Mayes y con Abrio, por ejemplo? Pero basta, no me meta de ningún lío. No dije nada, yo no estoy hablando de nadie. Yo no participé de este comentario, no dije nada de nadie. Y ahorita también uní, doctora Garibaldi. Yo no me está con Sergio Mayes. Sí, muchachos, fue todo un comentario, fue todo un programa. Todos acabamos de agravar un programa. Ustedes son terribles, ¿eh? Ustedes son terribles. Acabamos de grabar el programa justamente de Humor Sin Barreras y estuvimos todos matándonos de risa divino, la verdad. Oye, brevemente, mencionabas antes sobre los chochitos y sobre las pastillas. En ese sentido. Gracias, compañero, gracias, porque acá el dúo, el dúo dinámico, o sea, están terribles. Debe preguntar por qué. Mira, encima, los moppets, acá. Los viejitos de los moppets están terribles. Y después dice que es mi amigo este, fíjate. Míralo, 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 míralo. No, sí. En su momento, se decía... ¡Árdale! Oye, en ese sentido, en su momento se decía que a muchos los habían empastillado en la casa de los famosos. O sea, que incluso... ¿Cómo? Se decía que incluso muchos les daban gomitos. Poncho Benigris lo dijo en un live incluso. Y te lo pregunto porque decían que incluso Nicola era muy tranquilito porque estaba todo el tiempo topado. Pero te pregunto si realmente... A los gomitos, a ti, a los gomitos. Si les daban pastillas para algo. Pero dale con Wendy. Es que te juro, mira, te soy sincera. Ya sé que no saben la polémica, pero... Estoy haciendo todo lo de mi canal de internet porque quiero darle mucho poncho a mi canal de internet. Y te juro que no sé nada, te lo juro por mis hijos. Pero a ver, tú eres una figura que ya tienes muchos años de carrera. Y ella... ¿Está diciendo bien? No, no, no. Ella va a pedir... Ah, ¿verdad? Gracias, Diego. A ver, no sé qué está pasando. Pero lo único que le digo a todos es que no se peleen. Reciben muchos ataques. ¿Qué mensaje le mandas a Wendy? A ver, chicas, chicos, chiques. No sé pelear. No discutan. Porque ya acá tengo a los viejitos de los Muppets que me quieren hacer pelear con la gente. No, queremos que opine. No discutan. Por eso, por eso, por eso. No discutan. ¿Qué más? Ya renunció la novela con Juan Osorio. ¡Ay, qué terrible! Por eso, ¿qué más? No sean malos. ¡Algo más! ¿Algún momento repetirme en cuernos con Eugenio Derbez ahora con este programa que... Ah, pues acabo usted haciendo ahorita, este, putas redes sociales. Bueno, ya la hice. Ya la hice el año pasado, el ante año pasado. Este, ay, no me acuerdo. Bueno, ya salió, ya salió ahorita. Ya salió en Prime. Este, nos está yendo súper bien. Si no tengo mala información, estamos siendo, creo que los número uno en Amazon. Este, la verdad, estoy feliz. Parece ser que vamos a ir por la segunda temporada, si Dios quiere. Mi personaje está bastante bien, así que la verdad estoy muy contenta. Gracias. 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 Gracias.